En inversiones directas, los ayuntamientos toledanos han recibido más de 149 millones de euros. El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Emilio Bravo, hace balance y descifra partida por partida la inversión de la Diputación destinada a los ayuntamientos de Toledo en la actual legislatura. Más de 300 millones de euros en total, sumando todas las partidas, ha aportado en casi cuatro años la Diputación, que además ha reducido la deuda que en 2011 ascendía a más de 132 millones de euros. Y os puedo adelantar ya que, bueno, cuando termine esta legislatura, la deuda de la Diputación será poco más de 90 millones de euros. Hemos reducido la deuda en 52 millones de euros. Bravo ha destacado los 33 millones destinados a gasto corriente, 32 millones para seguir mejorando las carreteras de la provincia, 39 millones para infraestructuras locales o los más de 82 millones en colaboración con los consorcios de bomberos y medio ambiente. La Diputación de Toledo en esta legislatura ha aportado, ha dado a los municipios más de 300 millones de euros. Los alcaldes están realmente satisfechos. La ayuda de la Diputación a municipios sigue en aumento. Prueba de ello es el recién aprobado Plan de Dinamización Económica Local, que dará trabajo a 6.000 personas de la provincia durante al menos tres meses.